Hola, soy Felipe Camiruaga y quiero aprovechar este momento, esta instancia, para dar todo mi apoyo desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi alma a los estudiantes chilenos. Creo que han dado una lucha impecable, creativa, sensible, tremendamente valiente, que de verdad como chileno me siente un orgullo gigante. Creo que la educación no puede ser un negocio para nadie y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz. Creo que pueden lograr un cambio histórico, un cambio tremendamente necesario y que paradójicamente no nace de los que tienen que nacer, de la autoridad, sino que nace de ustedes. Así que de verdad, de corazón, apoyo a los estudiantes chilenos. ¡Gracias!